Capítulo 44 Mandó José al mayordomo de su casa diciendo Llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal y pondrás mi copa, la copa de plata en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo Y él hizo como dijo José Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado dijo José a su mayordomo Levántate y siga a esos hombres y cuando los alcances diles ¿Por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? ¿Habéis hecho mal en lo que hicisteis? Cuando él los alcanzó les dijo estas palabras Y ellos le respondieron ¿Por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán ¿Cómo pues sabíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera y aún nosotros seremos siervos de mi señor Y él dijo También ahora sea conforme a vuestras palabras Aquel en quien se hallare será mi siervo y vosotros seréis sin culpa Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra abrió cada cual el costal suyo y buscó Desde el mayor comenzó y acabó en el menor y la copa fue hallada en el costal de Benjamín Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad Vino Judá con sus hermanos a casa de José que aún estaba allí y se postraron delante de él en tierra Y les dijo José ¿Qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá ¿Qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos He aquí Nosotros somos siervos de mi señor Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa José respondió Nunca yo tal haga El varón en cuyo poder fue hallada la copa Él será mi siervo Vosotros id en paz a vuestro padre Entonces Judá se acercó a él y dijo Ay señor mío Ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo pues tú eres como faraón Mi señor preguntó a sus siervos diciendo ¿Tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor Tenemos un padre anciano y un hermano joven pequeño aún que le nació en su vejez y un hermano suyo murió y él solo quedó de los hijos de su madre y su padre lo ama y tú dijiste a tus siervos tráedmelo y pondré mis ojos sobre él Y nosotros dijimos a mi señor El joven no puede dejar a su padre porque si lo dejare su padre morirá Y dijiste a tus siervos Si vuestro hermano menor no desciende con vosotros no veréis más mi rostro Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo le contamos las palabras de mi señor Y dijo nuestro padre Volved a comprarnos un poco de alimento Y nosotros respondimos No podemos ir Si nuestro hermano va con nosotros iremos Porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor Entonces tu siervo mi padre nos dijo Vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer Y el uno salió de mi presencia Y pienso de cierto que fue despedazado Y hasta ahora no lo he visto Y si tomáis también a este de delante de mí Y le acontece algún desastre Haréis descender mis caras con dolor al Seol Ahora pues Cuando vuelva yo a tu siervo mi padre Si el joven no va conmigo Como su vida está ligada a la vida de él Sucederá que cuando no vea el joven morirá Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre diciendo Si no te lo vuelvo a traer Entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre Te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor Y que el joven vaya con sus hermanos Porque ¿Cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre